Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya sabemos y como ya informé hace mucho, Ronald Koiman va a ser despedido del Barcelona al finalizar la Liga y Xavi Hernández va a ser el nuevo entrenador del Barcelona. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Xavi ha pedido a Joan Laporta cinco fichajes para volver a ganarlo todo con el Barcelona. Y cuando digo todo me refiero al triplete. Xavi ha pedido a Laporta el fichaje de dos centrales, un lateral derecho, dos centrocampistas y un delantero top. Los dos centrales que acaba de pedir Xavi a Laporta son Eric García, que como sabemos va a venir gratis este verano, y el otro central es o Matic de Ligt o Coulibaly, el central del Napoli. El lateral derecho que pide Xavi a Laporta para ganarlo todo con el Barcelona es nada más y nada menos que del todavía lateral brasileño del Betis, Emerso Royal. Y los dos centrales que ha pedido Xavi a Laporta los tenemos en la plantilla del Barcelona. El primero es el canterano Nico González, el pivote del filial, el hijo del mítico jugador del Depor Fran, y el segundo lo tenemos en la plantilla, la primera plantilla del Barcelona, que es nada más y nada menos que Ricky Puig. Finalmente Xavi va a apostar al 100% por Ricky Puig y va a ser titularísimo en el nuevo Barcelona de la temporada que viene. Y ahora viene el bombazo, el delantero top que acaba de pedir Xavi a Laporta para volver a ganarlo todo con el Barcelona es nada más y nada menos que el del todavía delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland. El fichaje de Haaland, como ya informé, se va a hacer mediante trueque, posiblemente a cambio de Dembélé, más 70 millones de euros. Me parece una noticia espectacular. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Vamos a por todas la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.